Cuéntame hermano, ¿por qué te queda liberación hoy? ¿Por qué te queda liberación? Porque no he podido sacar dentro de mí lo que es la ira, celos, temores, todo eso a raíz de la infancia que tuve en realidad. Son recuerdos que me han vuelto en mi mente y me ha acercado harto a Dios, pero aún no he podido liberarme completamente, no he podido entregarle todo eso a Dios, sacarme esas cadenas, romper esas cadenas que tengo. ¿Y te ha afectado en el área del hogar, en el trabajo? En el área sentimental me afecta siempre, porque reacciono mal con mi pareja, soy muy explosivo, muy explosivo. Me he bajado bastante todo eso, porque yo antes era totalmente agres. Y yo mal gasto. Hoy en día solamente tengo lo que es un poco ancienio, pero así todo yo sé que Dios solo puede sacar, que me puede sacar eso, me puede hacer una persona más apacible. Y eso es lo que estoy buscando, que Dios limpie mi corazón para poder sacar todos esos rencores, miedos, odios, rabios que tengo internamente. Ok, perfecto. Tú eres el turismo cristiano, y eso hace la gran diferencia. Tú vas a ser libre. Yo estoy grabando ahora mismo, hago un testimonio ahora antes de la liberación, y luego hago otro testimonio después de la liberación, para que la gente vea el cambio, y la gente vea que solo a través de Jesucristo la persona puede ser totalmente libre. Ok. Hoy estamos a agosto 7 del 2008. Yo estoy aquí en Seattle, Washington. Mi hermano, ¿tú estás en qué país? ¿En qué país que estás tú, hermano? En Chile. Amigos, mi hermano, mi hermano está en Chile. Mi hermano está en Chile. Ok. Bendiciones a todos ustedes. Vamos a empezar a ver liberación ahora.